Disculpame, calculé mal el tiempo y se me quemó lo que había preparado, pero no quise decepcionarte. Trato de ser una mejor esposa. ¿Por qué, Maura? ¿Por qué quieres cambiar si yo no te he tratado bien? Porque te amo a pesar de las diferencias. Ahora sé que fue un error no querer adaptarme a tu estilo de vida y no querer superarme por no querer dejar de ser No sé qué sorpresa tan agradable. Pues, va a dejar de serlo cuando te enteres para qué estoy aquí. Mira, vine a pedirte... No. Vine a exigirte que tengas un poquito de dignidad y que dejes de ser la amante de mi hijo. Mira, a lo mejor no se ve bien, pero tú tienes que entender que Fernando es feliz a mi lado. Así debió de ser. Y aparte, yo puedo ser una buena madre para Sebastián. No, 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 no. Tienes que entender tú. Mi nieto no está buscando una mamá porque ella tiene una. Fíjate, se llama Maura y está casada con Fernando. Así que estás advertida. No voy a permitir que destruyas a nuestra familia. Además, ya no eres bienvenida en ella. Y créeme, Hortencia, créeme que voy a hacer todo lo posible por mantenerte alejada de nosotros. Punto. Eso, lo veremos. Chale, no entiendo por qué la gente necesita tantas cosas para comer. Con un tenedor y un cuchillo es más que suficiente. Para agarrar el taco, solo se necesita el estilo, ¿no? Mira, vamos a empezar por ahorrarnos el chale. Y sí, sí puede que tengas razón, pero cada cubierto tiene una función y te las tienes que aprender. Pues son un montón. No sé si pueda, señora Berenice. Sí, sí vas a poder. Con el tiempo vas a poder. Pero te voy a dar un tip para que sepas qué cubierto usar. Se acomodan de afuera hacia adentro. Eso quiere decir que los primeros que usarás son los que están más alejados del plato. Y conforme vaya avanzando... ¡Ay, este está padrísimo! Fíjate, no está mal, ¿eh? Está tan bonito el color. Pero, bueno, mira, pruébate también estos. Una versión en largo. Mira, es juvenil. Estos en neutro. Pruébatelos, pruébatelos. Sí, todo esto, todo esto. No están mal. Va a tener un evento muy importante, ¿verdad? Y necesita un cambio radical. Necesita verse discreta, elegante, fina. Pero eso sí, muy, muy, muy juvenil. No se preocupe por eso. Sé exactamente lo que quiere. ¿Estás lista? Más bien estoy nerviosa. No tengo idea de qué me vas a hacer, pero no me pongo en tus manos. Claro que sí. Maura, ya estoy aquí. Baja, Sebastián, por favor. Hola, Fernando. ¿Maura? Guau, qué sorpresa. Bueno, vine por el niño, pero no esperaba encontrarte con este cambio. ¿Te gusta? Tu mamá el se llevó a Sebastián y se me ocurrió hacer una cena para los dos. No lo sé, Maura. Con todo lo que ha pasado entre nosotros... Por favor, Fernando, déjame tener una cena tranquila de los dos. Mira. Abre este merlot, que sé que tanto te gusta. Preparé un entrecorte con pudín Yorkshire y sé que le irá muy bien. Ana, ve, ve, ve. Ay, no. No, 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 no. Ay, no. Ay, no, no puede ser. No, no, no. Ay, no. No, por favor. Ay, no. Me quemó la cena. No cabe duda que soy una tonta. Acabo de quemar la cena. A ver, tranquilízate. Algo vas a poder solucionar. Abre tu refrigerador y dime qué tienes. Con lo poco que hay vas a poder improvisar. ¿En serio solo hay eso? Al último cambié de platillo y te hice un cundu porc a la sauce verde. Paura, esos chicharrón en salsa verde. Discúlpame, calculé mal el tiempo y se me quemó lo que había preparado. Pero no quise decepcionarte. Trato de ser una mejor esposa. ¿Por qué, Maura? ¿Por qué quieres cambiar si yo no te he tratado bien? Porque te amo a pesar de las diferencias. Ahora sé que fue un error no querer adaptarme a tu estilo de vida y no querer superarme por no querer dejar de ser quien soy. Mira, sinceramente yo tampoco me supe adaptar a ti. Bueno, aunque me encanta tu frescura y tu espontaneidad. Pero podemos cambiar las cosas. Esforzarnos para seguir caminando juntos. ¿Aceptas? 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 Bueno... Maura. Sé que es tarde, pero no quise esperar más para decirle que funcionó. De verdad funcionó. ¿Te vale, Maura? No sé cómo agradecerle todo lo que ha hecho por mí. Ay, Maura, no tienes nada que agradecerme. Lo importante es que las cosas entre Fernando y tú se van a arreglar. Más bien ya se arreglaron. Yo creo que Fernando regresa a la casa. Bueno, esa es la mejor noticia del mundo. Así mi nieto va a crecer con sus papás. Y va a ser pleno y feliz. Y lo será porque tiene una de las mejores abuelas del mundo que va a luchar con todas sus fuerzas para que mi hijo se sienta seguro. No hay día que no se lo haga saber. Gracias. Ahora descansa y mañana los espero para comer en familia. Ahí estaremos sin falta. Verá que todo su esfuerzo y sus enseñanzas han valido la pena. Porque con su apoyo y cariño seguiremos yendo cuesta arriba. Adiós. Hay personas que piensan que lo más importante son las clases sociales cuando no lo es. Lo que más debe importarnos es que cuando dos personas se unen es para ser felices. Y esa felicidad se logra cuando ambos caminan juntos, cuando van por el mismo rumbo, cuando buscan los mismos intereses. Eso implica que hay que esforzarse y luchar para ser mejores en la vida. Porque al final de cuentas el camino de la vida es todo cuesta arriba. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Gracias por ver el video.